Hola, ¿cómo están? Estoy tan contento de estar aquí, me parece un sueño. Sin más palabras, quiero agradecer a toda la gente que hizo posible que yo estuviera en este escenario. Y también agradecer a toda la gente que hizo posible este show, este mini-show. Para ustedes es una canción que yo quiero mucho, que escribí hace mucho tiempo, pero que creo que todavía no pasa de moda porque ustedes lo quieren así. Se llama Niña. Niña, comienzas a crecer. Comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar. Despiertas al amor. Niña, te vas a enamorar. Sintiendo florecer tu cuerpo de mujer. Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir el fuego y la pasión. Como, niña, amante juvenil, que se va a enamorar. Niña, no, 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 no. Especial mujer A ver, dice Amante cruel Que sueña con vivir El fuego y la pasión Pasión Oh, niña Dice Oh, niña Te vas a enamorar Sintiendo florecer Cuerpo de mujer Oh, niña Oh, niña Oh, niña Oh, niña No, no, no No, no, no de ti. Gracias.